FUIMOS 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 eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De lo nuestro se enterará No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Sabes una cosa Fuimos todo Pero al final Pero al final No fuimos nada Nada Chiquitita 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 Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Intentarlo Nos moríamos Nos moríamos porque el mundo De lo nuestro se enterará No tuvimos nada No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada